lo que vamos a hacer ahora voy a pintar ese círculo es pintar el círculo veis si tu lo seleccionas para ningún lado no me voy a pintar el área seleccionada vamos a bajar un poco la opacidad le bajamos un poco la opacidad y le ponemos un 42% como a ustedes les guste y le de su gana ahora hay que quitarle eso y hay que arreglarlo para que no se vea que esta así chota entonces vamos a agarrar la herramienta borrador agarramos la herramienta borrador agarramos la herramienta borrador entonces vamos a ir para quitamos todas las mierdas de ahí quitamos todas las habanes y mira como nos queda nos queda una merma también nosotros podemos jugar podemos jugar también con el color sobre las diferentes sea como se llama esto es como aquí hay la otra vaina podemos elegir diferentes tipos de configuraciones tonos opacidad etcétera etcétera mira si le damos a sobre exponer linea añadir el color se nos va a poner así y le damos para abajo ahí veis como a ustedes les guste y les de su gana veis en este caso yo lo voy a dejar normal lo que si hay que limpiarlo bien veis yo lo que voy a hacer ahora es para no complicarme mucho lo voy a duplicar eso para ponerlo en el otro ojo como hago esto presiono alterna alterna al lado de inicio verdad y lo arrastro pues si presiono alterna lo dejo pisado alterna y lo muevo como dándole el click derecho como así y ahora vamos a ponerlo en el otro ojo que pasa que no queda muy preciso en este caso vamos a agarrar la vaina ya y vamos a pintarlo vamos a agarrar el pincel y vamos a pintar la parte que le falta para eso lo dejamos así mismito no lo dejamos así ya porque agarró la configuración de la capa de la otra capa pues si ahora lo vamos a pintar y ver ahí donde esta la tipa también le podemos hacer vaina ahí le podemos poner un shim así como de brillo en los ojos ahora vamos a ver como quedado esto es antes eso es antes y ahora el después ¿eh? 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 ¿cómo te quedó ahí eh papá eh? coño ¿eh? pues si vamos a poner un shim como de brillito ahí ve para que sea un shim como de verdad para eso vamos a agarrar vamos a hacer otra capa pues vamos de aquí y vamos a agarrar el color blanco en este caso yo tengo mi color blanco ya verdad ahora lo que hay que bajarle la opacidad hay que bajarle la opacidad a un punto que ustedes consideren normal vamos a poner ahí un par de cositas ahí un par de puntitos ahí ve o rayitas guapiti 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 Por eso es muy fácil y sencillo Solo tiene que agarrar un color Hacemos una capa nueva Dándole aquí Si ustedes quieren pueden poner a la capa Los nombres Eso se hace dándole doble click Doble click al nombre Doble click al nombre Pone en MMG si quieren Pero no se queda así Bueno se queda así verdad Pues si ya tenemos nuestra capa Lista Vamos a agarrar un color En este caso yo voy a agarrar Bueno yo voy a clonar El color de la piel Yo lo cloné dándole a esa herramienta ahí No se como se llama herramienta de Cuentagotas se llama Eso lo que hace es copiar El color que tú quieras Si tú por ejemplo quieres Rellenar una parte de la cara Que tiene un color Tú puedes copiar ese color Y así pintarlo Automáticamente Que no tienes que estar ahí buscando El color parecido Pero llegaste Pues si ya lo tengo clonado Voy a agarrar la herramienta De pincel Y aquí podemos jugar con diferentes tipos de cosas Una de ellas Una de ellas es Y aquí Para verdad Y le damos a superponer Cuando uno superpone un color Lo que hace es que lo pone transparente Yo lo voy a enseñar ahora Ahora ya que lo tengo en superponer Y que tengo la capa de color nuevo que quiero pintar Vamos a pintar el pelo Ve lo que hace Ve lo que está haciendo Si yo lo pongo normal Ve lo que va a hacer Ve lo que va a hacer Ahí está normal Ahora yo lo voy a poner en superponer Como estaba Ve lo llegaste Ahora yo voy a pintar el pelo ahora Bien Y ahora yo Espérate Yo lo voy a pintar el pelo Para que usted lo vea Bueno mi gente No está muy bien pintado Porque es una prueba Eso es para que ustedes Le vayan llegando como el meneo Pero lo importante es la práctica Ahora yo voy a quitar la Le voy a seleccionar la capa Que yo Para que yo pinté del pelo Para que ustedes vean como quedó Ve ahí está el pelo en estado normal Se ve como va mejor Así es verdad Si se ve como va mejor Si es verdad Para mi está bien así Pero eso es lo que tiene ustedes Eso es como ustedes De su imaginación piense Etcétera, etcétera Mira es un ejemplo De lo que podemos hacer Pero no Se ve muy feo así Verdad Pues si ya ustedes Ya ustedes Ya el meneo ya Como es la cuestión Pues si cada vez que vayamos a pintar Eso es una técnica que yo uso Que para mi es más fácil Pero hay otra también Que es seleccionando el pelo Seleccionamos toda esta vaina El pelo, verdad Y vamos a capa Después que le damos a capa Vamos aquí Nueva capa de relleno Vamos a darle color uniforme No aparece esto Y lo damos así Si queremos Le damos OK Cuando le damos OK No aparece así ¿Por qué no aparece así? Porque el color solo se tiró En la foto entera Como no había nada seleccionado El color no se concentró ahí Pues una vez que nos aparezca esto Podemos también darle aquí A superponer Con luz suave Y la vaina no va a aparecer así Ve O si no también Le bajamos la opacidad Bueno, pero eso no es el caso Eso no es lo que yo quiero Con ustedes después con el tiempo Ustedes van mejorando la práctica Si ustedes quieren poner el color El color Ustedes hacen el mismo método Por el método El método que yo utilicé anteriormente Ahora yo les voy a enseñar a ustedes Un poco Del método de selección El método de selección consiste en lo siguiente Aquí tenemos Dos herramientas Hay una herramienta que es Herramienta de selección rápida Y la otra Le damos clic derecho No aparece la dos herramientas Herramienta de selección rápida Y herramienta de varita mágica La varita mágica es lo que selecciona Por ejemplo Un color en específico Si esta foto está verde Esta foto está aquí Y todo está blanco Y le damos ahí Con herramienta Él nos va a agarrar todo ese color Y también nos puede agarrar la varita entera Pero esa no es la herramienta Que vamos a utilizar Vamos a utilizar la herramienta Selección rápida O herramienta también Vamos aquí arriba Herramienta Herramienta de lazo magnético Que es la que mayor uso Porque la otra tiende a Seleccionar una parte que no se gusta Bueno en este caso Yo voy a agarrar esta herramienta Verdad Herramienta de Selección rápida Y voy a dar Un par de fuertazos ahí Ve Es un pedazo nomás que voy a agarrar Para explicar lo que estaba diciendo Pues si vamos a capa Después que estamos en capa Nueva capa rellena Con uniforme Verdad Le damos ok Ahora yo voy a agarrar un color verdad Bueno le voy a poner verde No no mejor el rojo Tengo mi color rojo ya Le doy ok Ahora bien Nos va a parecer así la vaina esa ¿Por qué nos va a parecer así? Porque lo tenemos aquí en normal Ahora vamos a ponerlo En superponer Y pimba Ve como nos quedó el cabello Verdad También podemos bajar un poco la opacidad Si está muy 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 vaina O también lo podemos poner aquí en luz suave Veo como se está así Bueno mi gente esto fue todo por hoy Espero que les haya servido el tutorial Cualquier pregunta o duda Solo comenten Y ya Nos veremos en la próxima Aquí tenemos el antes De todo Y el después Está bonita eh la tipa Eh Nos vemos compadre Ustedes saben Un saludo a la gente mía ya en vivienda República Dominicana No bulto Aquí controlando la zona Nos vemos Un saludo